hablemos de la mezquita de córdoba pocos edificios hay en españa tan emblemáticos y con una historia tan rica la mezquita de córdoba no es sólo un templo a la oración y un monumento visitado por millones de turistas al año el símbolo de una ciudad referenciado en su arquitectura sus calles y su escudo también es el símbolo de todo un periodo de la historia de la península ibérica tú buscas en google al ándalus y la primera imagen que te va a salir es la mezquita de córdoba y lo siento por los granadinos la mezquita de córdoba es la imagen por excelencia del esplendor cultural de al ándalus y ha aparecido incluso homenajeada en la pasarela de drag race y ahí el mayor hito cultural en el siglo 10 he decidido recrear la mezquita de córdoba y no es para menos la mezquita en sí es preciosa que decir estoy en córdoba estudiando materiales para tesis y venir a la orilla del río a llorar se hace mucho más fácil con estas vistas pero pocos edificios hay en españa que sean tan icónicos y a la vez tan polémicos en el año 2006 gracias a una modificación de la ley hipotecaria aprobada por el gobierno de aznar ocho años antes el entonces obispo de córdoba juan josé asenjo inmatriculó la mezquita como una propiedad inmueble de la diócesis de córdoba inmatricular es básicamente inscribir en el registro de la propiedad una finca o terreno por primera vez claro puede sonarnos raro que un edificio tan grande localizado en pleno centro de la ciudad no estuviese registrado al nombre de nadie no es como difícil perderlo de vista como la inmatriculación causó bastante revuelo desde el año 2006 la diócesis de córdoba ha intentado por su parte construir un relato que legitime la propiedad eclesiástica del inmueble y para eso ha hecho uso de la arqueología así que hoy quiero dividir el vídeo en dos partes en la primera quiero hablar del edificio en sí la evidencia arqueológica la importancia de la mezquita en la sociedad andalusí y la sociedad islámica y los cambios que ha pasado la mezquita de córdoba desde su construcción hasta la edad moderna y en la segunda parte quiero hablar de esta polémica y de cómo la arqueología puede acabar siendo utilizada para legitimar ciertos intereses económicos en el presente y de paso ya que tengo que entrar una iglesia voy a pedir que me absuelvan mis pecados que yo en general me considero una buena persona así que espero que no sea muy difícil igual tres padres nuestros que esos me lo sé aunque claro luego está el problema de los pecados contra natura que esos van a ser más difíciles y por pecados contra natura me refiero por supuesto a ser youtuber no me importa que la gente sea youtuber pero que lo hagan en la intimidad de su propia casa mucho mejor mientras la conquista islámica de la península ibérica en el 711 córdoba una ciudad de origen romano se convierte en el centro del poder aquí es donde residirán los valíes o gobernadores que gobiernan al ándalus en nombre del califa de damasco donde gobierna la familia de los omeyas unos 40 años después los omeyas de damasco fueron depuestos por los abasíes y toda la familia fue trágicamente asesinada toda no un omeya irreductible consiguió huir y cruzar todo el mediterráneo hasta llegar al ándalus donde consiguió hacerse con el poder su nombre abdal rahman ibn muawiyah ibn hesham ibn abdal malek chicos la afiliación árabe es complicada abderramán primero punto abderramán consigue controlar la península y decide proclamarse emir independiente del califato de los abasíes al ándalus pasa de ser una provincia de un imperio a una potencia independiente ahora en algún punto de su reinado abderramán decide empezar la construcción de una mezquita aljama en córdoba la capital este es el primer edificio de la mezquita que aún tenemos en pie y aunque durante los siguientes dos siglos se seguiría ampliando el edificio de abderramán primero es el que va a establecer el lenguaje que va a tener toda la mezquita como por ejemplo los arcos de herradura alternando dos colores las ampliaciones se irán construyendo siguiendo el original por eso el visitante medio puede pasar de una fase del edificio a otra sin darse cuenta pero la mezquita fue construida de manera progresiva ahora las fuentes árabes que nos hablan de la construcción de la mezquita de córdoba son de varios siglos después así que tienen algunos errores cuando no se inventan directamente las cosas como cuando nos dicen que el edificio se construyó en sólo un año y estas fuentes también se contradicen algunos autores nos dicen que la mezquita del jama se construyó sobre una mezquita previa que habían construido los conquistadores nada más llegar a la ciudad de córdoba otros que se construyó sobre una iglesia otros que se construyó sobre unas ruinas y esto de las inconsistencias entre las fuentes escritas es muy importante para lo que vamos a hablar después vale así que dejadlo apuntado bien sigamos aunque no sabemos muy bien cuándo se empezó a construir exactamente la mezquita de córdoba así que sabemos que fue bajo el reinado de abderramán primero y que el amigo se dejó aquí los dineros algunas fuentes nos hablando 80 mil dinares otras de 100 mil pero es mucha pasta ahora por qué dejarse tanto dinero en construir una mezquita es una mezquita michael cuánto puede costar 10 dólares bien pues porque esta mezquita no era una mezquita cualquiera era la mezquita al jama de la capital una mezquita al jama es la mezquita donde de acuerdo con la ortodoxia islámica todos los creyentes tenían que congregarse para celebrar el rezo del mediodía del viernes el resto de días un musulmán podía rezar donde quisiera pero los viernes tenía que reunirse con el resto de la comunidad y acudir a la aljama más cercana donde una persona designada por el gobernante estaría dirigiendo el rezo una pequeña tangente para que nos hagamos una idea de lo importante que es el rezo de los viernes dentro del islam cuando la canción friday de rebeca black se hizo viral un cantante egipcio americano sacó una versión llamada yuma que se ha convertido en una canción infantil en todos los países de mayoría musulmana es viernes viernes aquí también y según la doctrina maliki que es la escuela legal islámica que se implantó en el andalus sólo podía haber una mezquita al jama por ciudad lo cual quiere decir que todos los viernes ibas a tener a todos los fieles en un mismo sitio escuchando las mismas palabras rezando y moviéndose a la vez como si fuera un concierto de florence and the machine así que esas mezquitas se convertían en un sitio muy importante no sólo para rezar sino también para que el gobernante mostrase su poder hay que tener en cuenta que en esta época la legitimidad política y la legitimidad religiosa están muy unidas el emir o el rey gobierna porque así lo quiere dios por eso distintas dinastías de gobernantes en el mundo islámico han desarrollado estilos de mezquitas muy diferentes pero que son fáciles de identificar por ejemplo una mezquita cuadrada con muchas cúpulas bajas otomana una mezquita alargada con cúpulas que parecen bulbos mogola una mezquita con minaretes que parecen pluxanales mameluca y por eso cuando en aladino en el cif ponen minaretes cada uno de su padre y de su madre para que luzca oriental me entran ganas de gritar al vacío pero bueno ese es un tema para otro vídeo y la aljama de córdoba fue importantísima desde el momento de su construcción todos los sucesores de abderramán primero menos su nieto hicieron algún tipo de obra o ampliación en la mezquita todos siguiendo y respetando el lenguaje establecido por el edificio original y de esta forma cada uno de esos gobernantes unía su nombre y su memoria a la de su dinastía el edificio no era simplemente un símbolo del islam en la península o del poder de un emir cualquiera era un símbolo de los omeyas como dinastía como una dinastía islámica ahora cómo se consiguió crear este símbolo bueno pues se consiguió básicamente porque desde su inicio la mezquita de córdoba tuvo forma de mezquita que no sé puede sonar como una obviedad pero sorprendería las barbaridades que dice la gente con tal de no reconocer el pasado islámico del edificio luego hablaremos de eso lo que quiere decir con esto es que la mezquita de córdoba sigue el modelo clásico de las primeras mezquitas que supuestamente se basaban en la casa del profeta mahoma básicamente un enorme patio a cielo abierto con un extremo cubierto donde se encuentra un muro que marca la quibla o dirección a la meca es decir hacia dónde van a mirar todos los creyentes durante el rezo y el tejado de esta parte cubierta está sostenido por un bosque de columnas que crean un espacio diáfano y continuo entre la zona cubierta y el patio este modelo luego se iría desarrollando en la mezquita de cufa la de damasco la de kairuan irán apareciendo elementos nuevos como el minarete o el mihrab un nicho o salita que indica el muro de la quibla hacia donde se va orientando el rezo pero aparte de esto en córdoba los omeyas crearon su propia versión de este edificio lo que más llama la atención cuando la visitas por ejemplo son los arcos alternando dobelas de piedra blanca con ladrillo rojo o los dobles arcos que permiten que se eleve aún más el espacio y entre más luz y se ha hablado muchísimo sobre dónde podrían venir estos elementos algunos autores han señalado por ejemplo que lo de alternar ladrillo y piedra podría haberse inspirado en el acueducto de los milagros en mérida o que los dobles arcos superpuestos podrían estar también inspirados por acueductos romanos o que los arcos de herradura son arcos visigodos además la primera obra de abderramán primero reutilizó capítulos romanos y visigodos de edificios cercanos para que su edificio enlazase con la historia del territorio y estos elementos nativos han servido a alguna gente para decir que en realidad la mezquita de córdoba no tiene nada de árabe o de islámico sino que el edificio es puramente romano español occidental pero ante esto otros han señalado que también tiene paralelos con la arquitectura omeya en siria que abderramán primero había conocido cuando era joven y que probablemente querría referenciar o que la planta original con 11 naves perpendiculares a la quibra y la nave central siendo algo más ancha para dividir el conjunto en dos mitades cuadradas es exactamente la misma planta de la mezquita alaxa en jerusalén y la cosa es a quién le importa de dónde vino exactamente cada punto de inspiración a mí desde luego que no pero bueno eso es porque no respeto la historia del arte como disciplina lo interesante es ver cómo todos estos elementos y referencias algunas de la península ibérica y otras de más allá romanas visigodas bizantinas árabes etcétera se juntaron para crear un edificio con una función y características que no se habían visto hasta entonces en la península o fuera de ella y la planificación de este edificio sólo se entiende desde una perspectiva islámica una perspectiva en la que sí intervinieron arquitectos árabes junto con arquitectos nativos algunos convertidos al islam la mezquita se iría completando y ampliando durante los siguientes dos siglos y como supongo que esto es un vídeo de historia me va a tocar explicar cada fase así que vamos a resumirlo rapidito porque esto tiene más fases que el universo cinemático de marvel bien gishan primero el hijo de abderramán primero construyó el minarete en el muro norte del patio desde donde se hacía la llamada al rezo y también construyó la midad o pabellón de abluciones estos son dos elementos muy importantes en una mezquita aljama la llamada al rezo sirve para marcar los tiempos y el ritmo de la ciudad como lo hacen las campanas de la iglesia o pulsar el botón de la campanita de youtube vamos dale dale y el pabellón de abluciones permite los fieles purificas antes del rezo ya que en el islam no puede rezar sin lavarte antes por eso no debe haber muchos otakus que se conviertan al islam al jacán primero hijo de gishan primero y el único meya que no hizo ninguna obra en la mezquita abderramán segundo a estas alturas entre el aumento de población y los conversos al islam la mezquita se había ido quedando pequeña así que decidió ampliarla hacia el sur construyendo 8 tramos nuevos la mezquita original ocupaba unos 2700 metros cuadrados y se calcula que en ella podrían reunirse unos 5000 creyentes el doble si tenemos en cuenta que el patio también se utilizaba para el rezo la mezquita pasa a ocupar unos 4700 metros cuadrados y esta ampliación empieza a introducir columnas con capiteles nuevos además de seguir utilizando columnas con capiteles reciclados de edificios anteriores muhammad primero terminó la ampliación de su padre y construyó la maxura este es un recinto delante del migraf reservado para que rece ahí el gobernante separado del resto de creyentes porque por mucho que se hayan lavado siguen siendo plebeyos levantó también la puerta de san esteban al mundir construyó la sala del tesoro o beita el mal dentro de la mezquita abdala construyó el sabat un pasadizo elevado que iba desde el alcázar hasta la maxura para que el emir pudiese ir a la mezquita sin ser observado por la plebe esto forma parte de un ceremonial de corte conocido como el soberano culto que hace que el emir sea partícipe de la comunidad pero distanciado de ella abderramán tercero este emir consiguió poner fin a tantas y tantas revueltas internas en al andalus si te estoy mirando a ti zaragoza que se vino arriba y decidió proclamarse califa príncipe de los creyentes junto a sus otras obras por todo el país decide ampliar el patio de la mezquita hacia el norte para que quede más en proporción con las dimensiones de la mezquita esto lo obliga a derribar el minarete original y construir uno nuevo de unos 30 metros de altura construyó también una nueva fachada para la celebración con columnas con capiteles nuevos distinguidos por ser de orden en corintio con hojas lisas al jacán segundo su primera orden nada más entrar el culo del trono fue ampliar la mezquita otra vez añadiendo 13 tramos más ampliar hacia el sur tuvo que construir la maxura otra vez señalada ahora con un juego de columnas un nuevo sabato pasadizo y sobre todo un nuevo migraf monumental para este migraf hizo llamar a un artista de mosaicos de bizancio que vino con las teselas de vidrio importadas desde el otro lado del mediterráneo los mosaicos y la cúpula que cubre al migraf recuerdan a los mosaicos de la cúpula de la roca y de la mezquita al jama de damasco conectando con elementos clásicos que resaltan al califa como figura imperial y como legítimo gobernante ante dios y ante los hombres por cierto inciso aunque la quibla y el migraf normalmente marcan la dirección a la meca la mezquita de córdoba está orientada hacia el sur con un desvío de unos 52 grados con respecto a la meca hay muchas teorías sobre por qué está mal orientada como por ejemplo que abderramán primero habría que referenciar las mezquitas sirias que obviamente estarían orientadas hacia el sur y no hacia el sureste otra opción es que el primer edificio fuese orientado con una astronomía más popular que científica de mirar al cielo y decir pero que la mezquita estaba mal orientada se sabía en la época de hecho cuando al jacán segundo hizo su ampliación se planteó reorientar el edificio para que apuntase a la meca pero finalmente desistió porque el pueblo de córdoba parecía escandalizado con romper con una tradición así que frente a la ortodoxia islámica lo que tuvo preferencia fue la tradición y el precedente gisán segundo con el hijo del jacán el gobierno realmente cayó en manos de almanzor que tenía el título de hajib o visir menos de 20 años después de la última ampliación la mezquita se había quedado de nuevo pequeña así que almanzor ordenó ampliarla otra vez al no poder ampliar hacia el sur decidió ampliar hacia el este además de ampliar el patio llevando la mezquita a una superficie total de 23.400 metros cuadrados esto lo hacía en la época la segunda mezquita más grande del mundo después de la de la meca esta ampliación consiste básicamente en utilizar la herramienta de clonera del photoshop en el sentido de que lo nuevo parece exactamente igual que lo que ya había pero si te fijas de cerca hay algo que no encaja los arcos nuevos no alternan piedra y ladrillo sino que son todos de piedra pintada de rojo y de blanco y en algunas zonas los arcos tuvieron que encogerse quedando arcos chuchurríos y apuntados que para nada quedan mal almanzor tú a lo tuyo después de esto el califato se hace pedacitos y córdoba pasa en relativamente poco tiempo de ser la ciudad más grande de la península con unos 100.000 habitantes a ser una ciudad secundaria controlada por sevilla así que nada de hacer más ampliaciones y podría dejarlo aquí pero el edificio siguió cambiando muchísimo durante los siguientes mil años así que bien aunque córdoba dejó de ser la capital de un estado poderoso tanto la ciudad como la mezquita conservaron un poder simbólico 200 años después de la caída del califato fernando tercero de castilla asediaría la ciudad y durante el asedio la mezquita fue una baza con la que negociar de cierto se sabía que los cordobeses habían determinado que si nuestro rey fernando no quería aceptar la condición desesperados de la vida destruirían todo lo que de valor hubiese en la ciudad a saber la mezquita y el puente esconderían el oro y la plata quemarían las telas de siria es más toda la ciudad y así mismos se darían la muerte este texto es de la crónica latina de los reyes de castilla no latina de shakira latina de julio césar la crónica es de autor anónimo aunque atribuida normalmente a juan de soria obispo de osma y canciller del rey juan de soria fue testigo de primera mano de la conquista de córdoba por los cristianos y que entre las cosas de valor de la ciudad la primera que menciones sea la mezquita dice mucho del poder que este edificio seguía teniendo aunque fuese un templo de la religión del enemigo había sido un símbolo del poder de una dinastía que había controlado casi toda la península bien los cordobeses se rinden los cristianos conquistan la ciudad y una de las primeras cosas que se hace es purificar la mezquita para consagrarla como iglesia que dos años después recibiría un ascenso a catedral pero aunque se cambió el culto el espacio físico en sí no tuvo mucha transformación el minalete se convirtió en un campanario y la hostia consagrada se guardó en el migrav donde se puso una capilla san pedro pero por lo demás el edificio continuó sin muchos cambios unas décadas después alfonso décimo decidió construir una capilla real y durante los siguientes siglos se irían construyendo otras capillas a menudo con artesanos mudéjares musulmanes que aún vivían en los reinos cristianos pero bueno más allá de cambios aquí ya ya durante los tres siglos después de la conquista no habría ninguna transformación de estas que merecen un programa en divinity y este es un momento muy interesante de la historia del edificio porque nos habla de hasta qué punto la comunidad cristiana estaba cómoda en un espacio religioso que era muy visiblemente de otra fe con su bosque de columnas su migrav sus versos coránicos decorando las paredes esto no chocaba con que dentro se rezase a cristo porque los cristianos entendían que se ganaba mucho más con la apropiación de este espacio que con su destrucción lo que había sido un símbolo del poder omeya en la península ahora era una metáfora de la victoria cristiana a finales del siglo 15 el obispo de córdoba presentó un plan para transformar la mezquita pero la reina isabel la católica se opuso aunque sí que dejó que se construyese una nave de estilo gótico la mayor transformación de la mezquita sería a partir de 1523 cuando el obispo de córdoba presentó un plan para derribar parte de la mezquita y plantar en ella el crucero de una iglesia esta obra fue protestada por el ayuntamiento de la época y el caso llegó hasta el emperador carlos quinto y la defensa del ayuntamiento sorprende porque nos encontramos en actas del siglo 16 un lenguaje y un argumento muy parecidos a los que usamos para defender el patrimonio cultural hoy en día para el ayuntamiento estas obras destruirían un templo que por la manera en la que estaban construido era único en el mundo y que por eso debía preservarse el emperador acabó aprobando la obra aunque probablemente en una versión reducida de la propuesta original el crucero tardó un siglo en terminarse se reutilizaron algunos elementos de los arcos islámicos para que ambas partes congeniasen mejor y la iglesia no pareciera un pegote en medio de la mezquita que encajará en caja como una pata de los cojones pero bueno la obra también cambió la iluminación mientras que en la mezquita la iluminación había sido sobre todo horizontal desde los enormes arcos que abrían al patio el crucero se construyó como una iglesia más alta y con bóvedas y una cúpula que hacían que la iluminación fuese vertical además esos enormes arcos que abrían al patio se habían ido tapando con capillas así que la mayor parte de la mezquita lucía más cuarto oscuro de la arena que templo para la oración y al no haber luz es mucho más agobiante a mí me da ansiedad así que para iluminar el espacio se quitaron los techos originales y se abrieron bóvedas y claraboyas dando puntos de luz por toda la mezquita aquí ya estamos en pleno modo tu casa a juicio durante los siglos siguientes se irían cambiando otras cosas por ejemplo los arcos fueron enlucidos con cal tapando el juego de colores del rojo y el blanco y en el siglo 17 se construyó un nuevo campanario forrando el minarete de abderramán tercero de hecho si pagáis la entrada para subir al campanario podréis ver los restos del antiguo minarete todavía dentro de la torre y podría parar aquí y decir que no hubo más cambios en los siglos más recientes pero a la gente al parecer le encanta meterse en reformas aunque podría parecer que en los últimos siglos la tendencia había sido a intentar cristianizar progresivamente el espacio durante los siglos 19 y 20 vemos nuevas reformas y nuevas obras que intentan reislamizar el edificio por irónico que nos pueda parecer hoy en día algunos obispos afrancesados estaban interesados en que la mezquita catedral recuperase parte de su estética islámica se demoraron algunas bóvedas barrocas se limpiaron los arcos se quitaron la capilla de san pedro y las tumbas que tapaban en mihrab se quitaron retablos, capillas e incluso se restauró la fachada este y cuando la mezquita fue declarada monumento nacional en 1882 estos intentos por reislamizar el edificio continuaron impulsados ahora por la comisión de monumentos en parte porque querían recuperar un pasado que fuera más allá de la narrativa nacional dominada por la iglesia católica pero a veces algunas de estas reformas contaban con la aprobación de los obispos esto de querer recuperar el aspecto islámico de la mezquita fue más allá durante un punto del siglo XX se propuso incluso trasladar el crucero pieza a pieza y reconstruir la catedral en otro punto de la ciudad para reconvertir el edificio original en una mezquita donde los musulmanes pudieran ir a rezar y así fortalecer los lazos de hermandad entre España y el mundo árabe y uno de los principales defensores de esta propuesta fue... Don Francisco Franco que no lo esperabais eh bueno si veréis el dictador y líder del nacionalcatolicismo sería muy de misa diaria pero tuvo como un erasmus muy largo en Marruecos que le cambió la vida y donde se descubrió a sí mismo eso y que las tropas marroquíes fueron fundamentales para que el bando sublevado ganase la guerra civil claro, el proyecto de trasladar la catedral a otro punto de la ciudad fue retomado en los últimos años del franquismo mientras se preparaba la mezquita para ser nominada a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO pero finalmente fue abandonado resulta que quitar una parte enorme del edificio para hacer como si ahí no hubiera pasado nada tampoco va de acuerdo con las directivas de la UNESCO sorpresa porque sí, el crucero barroco por mucho que derribase una parte de la mezquita también es parte de la historia del edificio pero bueno, mientras se preparaba la candidatura para la UNESCO en los años 70 hubo varias reuniones entre teólogos islámicos y católicos para un entendimiento mutuo del espacio incluso se celebraron una misa católica y una salat islámica para conmemorar estas reuniones en los 80 incluso se reinstalaron los techos de madera originales excepto en la ampliación de Almanzor donde se mantuvieron las bóvedas barrocas encaladas estas sosísimas en fin, un techo soso para una ampliación sosa y finalmente en 1984 la UNESCO declaró la mezquita de Córdoba patrimonio de la humanidad declaración que 10 años después se amplió a todo el centro histórico de Córdoba y esta es la historia de la mezquita catedral de Córdoba ahora que había sido declarada patrimonio de la humanidad y que en esa declaración se reconocían que al igual que un ogro o una cebolla el edificio tenía muchas capas cristianas y musulmanas todas importantes para entender una historia rica y compleja y ahora que España era un estado confesional todo en orden ¿verdad? el edificio podía seguir siendo un lugar de culto pero su importancia y su valor eran para toda la humanidad ¿no? al fin y al cabo para eso está el patrimonio nacional o el patrimonio de la humanidad para abstraer una serie de valores comunes de la hermandad entre los pueblos parte 2 el drama venid criaturas del laberno porque hoy vamos a hablar de los pecados de la santa madre iglesia de mentiras, de codicia, de orgullo y... esto es demasiado ¿verdad? mal youtuber está bien, está bien además esto corre el riesgo de ser repetitivo en 1998 el gobierno de José María Aznar decidió modificar la ley hipotecaria de 1946 establecida durante el franquismo la ley del 46 había permitido a la iglesia inscribir bienes inmuebles en el registro de la propiedad aun cuando no tuvieran un título escrito de dominio solo tenían que certificar o describir el modo en que habían adquirido la propiedad hay que tener en cuenta que muchos terrenos son propias del estado o de la iglesia desde mucho antes de que existiera un registro de la propiedad como tal la ley del 46 trataba a la iglesia de la misma manera que la administración pública la única excepción era que no podrían inscribirse los templos ya que se consideraban bienes de dominio público esta ley tenía sentido dentro del franquismo donde la iglesia católica recibió muchos privilegios y se consideraba que no había una separación real entre iglesia y estado una iglesia se consideraba un bien de dominio público para todos los españoles que debían ir a misa, por supuesto yo ya he ido por lo menos dos o tres veces hoy pero con la transición esta ley pasaba a ser algo incoherente la constitución establecía la igualdad ante la ley también para la iglesia y establecía España como un estado confesional así que la iglesia no debería tener esos privilegios pero la ley del 46 ahí seguía entra en escena José María Aznar y la reforma de la ley hipotecaria de 1998 la reforma del 98 quitó esa excepción de que los templos no se podrían registrar ya que ya no se consideraban bienes públicos la iglesia era ahora, a efectos de la ley, una entidad privada, digamos pero aunque esta reforma separaba iglesia y estado en este sentido se mantuvieron dos artículos de la ley anterior uno que equiparaba a la iglesia con una administración y otro que atribuía a los diocesanos la función de fedatarios públicos es decir, de notarios esto básicamente sirvió para que los privilegios dados a la iglesia por la ley del 46 entrasen en modo turbo iglesias y otros terrenos asociados que antes se entendían como bienes públicos ahora podían caer en manos privadas las manos privadas de la iglesia de la misma forma que antes sin tener que aportar pruebas o demostrar su propiedad lo que hacía esta reforma, irónicamente, no era separar iglesia y estado sino dar aún más privilegios a la iglesia dentro de un estado confesional esto abrió la veda a que desde 1998 la iglesia católica inmatriculase hasta 34.961 inmuebles entre los que se incluyen iglesias, casas, prados, cementerios y hasta urinarios quién sabe, puede que yéndome hartas una noche de juerga hayas acabado en un urinario propiedad de la iglesia católica y se calcula que este número podría ascender hasta 100.000 si contamos todas las inmatriculaciones de la iglesia desde la ley del 46 la ley terminó por derogarse en 2015 cuando se estableció que en adelante la iglesia tendría que pasar por los mismos procedimientos que todos los demás adecuándose por fin a esa igualdad ante la ley que establece la constitución costó pero mejor tarde que nunca en 2022 la iglesia llegó a un acuerdo con el gobierno por el que reconoció haber inmatriculado hasta 965 propiedades que no le correspondían e incluso reconoció que al menos 130 de esas propiedades las había revendido para sacar tajada un negocio redondo la verdad registras algo que no es tuyo por cero euros y lo vendes por cientos de miles no sé cómo no se me había ocurrido a mí uy, mentalidad de tiburón se me olvida ¿qué era lo que había hecho Jesús con los mercaderes en el templo? pero este acuerdo con el gobierno corría un tupido velo sobre las otras 34.000 inmatriculaciones que ahí se han quedado sin disputar y entre ellas la mezquita de Córdoba la iglesia católica inmatriculó la mezquita de Córdoba de forma bastante discreta en 2006 pero tres años después el asunto salió a la luz y casi de inmediato se lió por todas partes hubo protestas, manifiestos e incluso aparecieron iniciativas ciudadanas como la plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Tod... de tod... de tod... tod... eran los 2010 todavía no teníamos muy claro cómo era eso de escribir con lenguaje inclusivo pero incluso entre historiadores y arqueólogos el asunto de la propiedad de la mezquita ha llevado poco menos que a porrazos a porrazos intelectuales, claro los académicos somos muy enclenques en 2015 más de 100 historiadores medievalistas y arabistas de 36 universidades de todo el mundo firmaron un manifiesto pidiendo a la administración pública que interviniese para frenar la apropiación del edificio por parte de la iglesia en 2017 la entonces alcaldesa de Córdoba encargó un informe para valorar la propiedad de la mezquita en este informe participaron Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO y dos historiadores, Alejandro García San Juan y Juan Carpio Dueñas también participó Carmen Calvo como jurista aunque tuvo que dejar la comisión para irse a formar parte del gobierno como Ascensón no está nada mal el informe publicado en 2018 estudió las fuentes históricas y concluyó que la mezquita nunca había sido propiedad de la iglesia sino que tras la conquista castellana de la ciudad había permanecido bajo el poder de la corona que cedió su uso y no su propiedad a la iglesia y este informe por supuesto llevó a respuestas muy moderadas como por ejemplo la del deán de la catedral diciendo que esto formaba parte de un plan comunista urdido por el PC en Madrid primer punto del día hacerse con medios de producción segundo punto del día contactar historiador para informe o profesores universitarios diciendo que un informe pidiendo que un monumento nacional fuese gestionado por el estado y no la iglesia era cuanto menos hacer un llamamiento al yihadismo radical ya sabéis, lo normal el informe también fue respondido con otro manifiesto firmado por hasta 43 profesores muchos de ellos de historia medieval denunciando que el informe tenía ideología detrás pure ideology and so on and so on por supuesto hubo periódicos que se hicieron eco de este segundo manifiesto con titulares como los historiadores rechazan el informe olvidando el pequeño detalle de que el informe había sido redactado en gran parte por dos historiadores además del otro manifiesto firmado tres años antes por más de 100 historiadores que abogaba por lo mismo que concluía el informe que la mezquita como patrimonio de la humanidad debía ser gestionado por la administración pública porque esto a lo mejor os sorprende pero los historiadores no son un bloque no se reúnen todas las semanas en zoom para decidir la agenda sería insufrible y quiero dejar claro que tampoco estoy poniendo a todos los católicos en el mismo saco la inmatriculación de la mezquita también fue protestada por católicos de base y por teólogos que incluso escribieron al papa pidiendo que intercediese porque estaban preocupados de la mala prensa que el obispo de córdoba estaba dando a la santa iglesia cuento todo esto para que quede claro que el asunto de la mezquita es uno muy difícil de separar de cualquier lectura y debate político y que todo este debate sobre de quién es la mezquita de córdoba ha afectado a cómo se leen el edificio y su historia y cómo se presenta esta lectura a los visitantes porque ante la polémica la iglesia necesita justificar que la mezquita ha sido suya siempre así que sacad vuestros gorros de detectives porque es hora de trucraimear este caso de estudiar los hechos y la lógica para ver si el argumento se sostiene atentos que empieza el caso mezquita bien desde la inmatriculación en el cabildo de la catedral de córdoba se ha centrado en dos momentos históricos para justificar su propiedad el primero es la conquista de córdoba por Fernando III cuando el templo fue consagrado como iglesia el argumento es que cuando en 1236 se consagró la mezquita como iglesia en minúscula el solar donde se encontraba la mezquita pasó a ser propiedad de la iglesia con mayúscula suena lógico ¿no? bueno no tan rápido veréis en el siglo XIII los reyes de castilla se expandieron conquistando muchos de los reinos islámicos que quedaban en el sur de la península pero por derecho de conquista las ciudades pasaban a ser propiedad del rey que decidía cómo repartir entre los nobles y la gente importante las tierras conquistadas y esto incluía las mezquitas el hijo de Fernando III Alfonso X era un rey muy listo que decidió recoger muchas leyes por escrito en un libro que se llama las siete partidas libro que pese al título no era un diario de sucesiones de dragones y mazmorras por esto en las villas de los cristianos las mezquitas que tenían antiguamente deben ser del rey y puede las él dar a quien se quisiere y aunque esta ley la recoge a Alfonso sabemos que ya estaba vigente durante el reinado de su padre Alfonso donó a la iglesia varias mezquitas en Sevilla ciudad que había conquistado su padre y el mismo Fernando III donó a la iglesia la mitad de la mezquita aljama de Sevilla quedándose él con la otra mitad y de todas estas donaciones quedaron documentos y registros pero ¿sabéis de qué donación no tenemos registro? ¡Ajá! Vamos a evaluar el caso de forma ordenada con hilo rojo las fuentes que no mencionen nada de una donación a la iglesia con hilo verde las fuentes o pruebas que podamos tener de que sí hay una propiedad de la iglesia y en amarillo cosas que aunque no son pruebas sólidas de que la mezquita no fuese propiedad de la iglesia sí que son algo sospechosas de la mezquita de Córdoba tenemos dos fuentes muy cercanas ambas escritas durante el reino de Fernando III y que nos describen cómo fue la conquista de la ciudad la primera es la ya mencionada crónica latina de los reyes de Castilla la segunda es de rebus hispaniae escrita por el arzobispo Jiménez de Rada uno de los dos va a tener que cambiarse en ambas fuentes lo que se dice es que la mezquita se consagró como iglesia y que al día siguiente el rey entró en Córdoba a modo de entrada triunfal en una procesión que terminó en la iglesia ya limpiada de herejía ambas fuentes hablan con mucho detalle de la mezquita y de su transformación en iglesia pero no mencionan nada de una donación a la iglesia como institución hay que tener en cuenta que ambas fuentes fueron escritas por obispos muy cercanos al rey uno de ellos testigo material de la conquista de la ciudad así que no solo son personas que habrían sabido de la donación también como miembros del clero si la mezquita se había donado a la iglesia eso sería algo que les habría convenido mencionar un par de años después de la conquista el rey había establecido la diócesis de Córdoba y tenemos los primeros documentos que hablan de algunas donaciones al obispo para que la diócesis pudiera mantenerse estas donaciones mencionan el diezmo y algunas propiedades en la ciudad y el campo que rodeaba Córdoba incluyendo huertos, hornos y viñas de alguna parte tenía que salir el vino de misa y conocemos estas donaciones porque la iglesia mantuvo los documentos a buen recaudo pero incluso aquí no se hace una mención explícita a la mezquita sospechoso, sospechoso Alfonso X también escribió otra crónica en la que se hablaba de la conquista de Córdoba y en ella dice este noble rey don Fernando pues que hubo ganado la ciudad de Córdoba pensó en como la mellorase et comenzó luego en la iglesia et refízola et adóbola et en pos eso heredola lo cual para mí dice bastante que fue el rey quien heredó la iglesia con minúscula y no la iglesia con mayúscula este caso sería mucho más fácil si las cosas se llamasen por su nombre existe otra crónica de Alfonso X la crónica de veinte reyes la portada original era muy sosa esta crónica menciona muy brevemente que el rey don Fernando dio a los algunas rentas a los de la iglesia de Córdoba y el solar de ella y la plantilla esta es la fuente que se suele mencionar para demostrar que tras la conquista el rey donó la iglesia con minúscula a la iglesia con mayúscula asunto solucionado ¿no? la mezquita es de la iglesia pero esto se deja que aunque esta crónica es de finales del siglo XIII esta parte del texto la conocemos por una copia realizada en el siglo XVI por Florian de Ocampo y el texto de esta crónica copia de otra crónica anterior más cercana a los hechos la primera crónica general de España la que os acabo de citar esa de la adobola y heredola y en esta crónica esa parte del texto aunque muy parecida es algo distinta el rey don Fernando dioles algunas rentas a los de la iglesia de Córdoba y confirmó Gelas con su privilegio y dio al obispo de Córdoba a Lucena por su cámara y tan gran es el abondo de la ciudad de Córdoba y el solaz de ella en la plantilla que luego las dientes, oído el pregón de esta ciudad vinieron de todas las partes de España aquí de lo que se habla es que el rey dio privilegio real a la ciudad de Córdoba para repoblarla y al obispo le dio la villa de Lucena y algunas rentas algo muy distinto a lo que dice la versión reducida es decir, que es muy probable que la crónica de 20 reyes tuviese originalmente todo el texto idéntico a de la primera crónica general ambas son crónicas más o menos de la misma época encargadas por el mismo rey y con un texto muy parecido pero siglos después al hacer una copia de la crónica de 20 reyes el copista, la pequeña Miss Florian de Ocampo Miss Flo si lo deseas se sintió un poco vago y recortó la frase bien porque no era del todo legible o porque le corría prisa porque le cerraban la farmacia pero al hacerlo cambió la lectura del texto original ¿no es fascinante la cadena de transmisión de fuentes? bien, a lo largo de la Edad Media tenemos otros episodios que sugieren que en la mezquita catedral de Córdoba el rey tenía un estatus privilegiado que no tenía el obispo por ejemplo, desde la propia conquista se estableció un protocolo sobre cómo utilizar la entrada principal por la puerta del perdón en ese protocolo se establecía que el obispo sólo podía utilizar esta entrada el día de la toma de posesión del cargo y el día de su entierro el resto del tiempo utilizaría la puerta normal como la plebe pero el rey utilizaría la puerta VIP siempre que estuviera en la ciudad igual que el consejo de Córdoba que como representantes de la ciudad tenían el privilegio de utilizar ese acceso y yo digo, ¿dejaría el obispo que otros entrasen en su edificio por la puerta grande mientras él tenía que utilizar la puerta pequeña como si fuera un imaginario? no lo creo también tenemos que las obras que se hicieron en el edificio desde el siglo XIII eran aprobadas por el rey y supervisadas por el consejo, no por el cabildo ya hemos hablado de cómo Isabel la Católica le denegó al obispo permiso para hacer obras y se dijo ¡no! cuando 30 años después otro obispo lo volvió a intentar el ayuntamiento paralizó las obras y no dejó que ningún albañir, cantero, carpintero o peón tocase la mezquita de Córdoba hasta que tuviesen el permiso y la autorización de Carlos V si nos acercamos más en el tiempo en el siglo XIX algunas de estas obras hechas para reislamizar el edificio sí que fueron promovidas por obispos pero después de que se declarase la mezquita como monumento nacional en 1882 nos encontramos otro par de episodios bastante reveladores en 1906 el cabildo puso una entrada de dos pesetas para quienes quisieran entrar a visitar el monumento para los jóvenes que habéis acabado aquí por error pesetas es lo que utilizábamos antes de los Bizum esto fue inmediatamente protestado por el ayuntamiento ya que esa tarifa necesitaba de una autorización y se estableció que esa entrada sólo se podía cobrar a la gente que acudía a ver las joyas de la Santa Iglesia y no un edificio que pertenecía a la nación unos cuatro años después hubo una tormenta que incendió parte del edificio algunos vecinos exigieron al obispo que instalase un pararrayos para que no volviera a ocurrir y el obispo respondió que eso no era su responsabilidad sino del estado y que iba a iniciar una petición al ministro porque no se pueden poner así como así elementos que alteren la estética de la fachada váyase señor Cuesta, váyase ahora, veamos qué pruebas aporta la defensa para demostrar la donación bueno, cuando saltó toda la polémica el deán de la Catedral de Córdoba dijo que tenía documentos originales que demostraban la donación en el archivo de la iglesia bien guardaditos pero que no se los iba a enseñar a nadie que los enseñaría cuando lo ordenase un juez, si eso le juro que lo tengo, de verdad lleváis años dando la matraca con que si hemos robado, que si tal y tengo el documento que callaría todas las bocas de ese contubernio comunista amazoni ¿que lo enseñe? no, 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 no voy a enseñar pero no lo enseño porque no quiero, eh a ver quién te has creído tú que es suena creíble, la verdad un comportamiento nada sospechoso enséñamelo, va, un poquito una ojeadita, una sinicp juristas y abogados también han dado algunos argumentos a favor de la titularidad de la iglesia por ejemplo, parece ser que en el catastro de hace 50 años ya aparecía la iglesia como titular lo cual no me extrañaría del todo siendo que... y varios juristas han publicado hace poco un volumen en el que se defiende que desde el punto de vista legal la propiedad es de la iglesia pero... no soy abogado, me da igual la de ascorpus, derecho consuetudinario, bla 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 todo lo que sé de derecho lo sé por el Wood si me metiera en ese berenjenal, la cagaría el argumento en el que me quiero centrar es el histórico y el arqueológico porque sea como fuere, ambas partes defienden que desde el siglo XIII la titularidad de la mezquita no ha cambiado de manos cuando el obispado inmatriculó la mezquita en 2006 el único argumento que dieron fue la consagración de la iglesia tras la conquista en 1236 el debate está en si fue donada o no y en ese sentido parece que aún quedan muchas dudas y que no hay nada explícito en las fuentes más inmediatas que demuestren la propiedad de la iglesia y los pocos indicios que tenemos de los primeros siglos de vida cristiana del edificio nos sugieren que era el poder civil quien tenía la voz cantante y que el obispado tenía más bien el uso del edificio porque al fin y al cabo era una iglesia, un edificio para ir a misa eso nadie lo niega yo que venía a confesar mis pecados y no me dejan de verdad, cada vez que voy a un sitio las atracciones principales están cerradas Dios me ha dado permiso para seguir siendo un marido pero aún más interesante es el otro momento de la historia del edificio en el que el obispado ha decidido centrarse para defender su propiedad porque desde el año 2000 en lo que se han centrado es en decir que antes de ser una mezquita este edificio era una iglesia visigoda la mítica basílica de San Vicente de hecho si visitas la mezquita hoy en día lo primero que te vas a encontrar nada más entres va a ser un cartel enorme hablándote de San Vicente como el origen del edificio y es aquí donde vemos cómo se puede abusar de la historia y la arqueología para defender unos intereses económicos en el presente así que toca trucraimear esto también ¿se construyó la mezquita de Córdoba sobre una iglesia visigoda? bien, vamos a examinar la evidencia mierda un segundo vale, vamos a establecer el orden de los hechos 711 la conquista islámica de la península mediados del siglo VIII se construye la primera mezquita 1031 cae el califato de Córdoba 1236 Fernando III conquista Córdoba voy a ir colocando a lo largo de esta línea temporal las distintas fuentes en orden cronológico que nos hablen de la construcción de la mezquita arriba pondré aquellas que mencionen que debajo de la mezquita había una iglesia y debajo las fuentes que no hablen de que debajo de la mezquita había una iglesia bien, como ya he dicho antes cómo se construyó la mezquita lo conocemos a través de muy pocas fuentes que a veces son contradictorias si nos fijamos en las fuentes más cercanas a la época en la que se construyó la mezquita lo que nos encontramos es un silencio casi incómodo por ejemplo, la crónica mozárabe escrita en el 754 por un cristiano cordobés no habla de que se les haya expropiado ninguna iglesia tampoco menciona nada a Eulogio de Córdoba obispo del siglo VIII que, creedme utilizaba toda oportunidad que tenía para hablar de cómo los musulmanes les habían quitado todo las menciones más cercanas a los hechos vienen de por lo menos tres siglos después que es mucho tiempo y además son bastante contradictorias en el siglo X el Agbar Majmúa una colección de tradiciones menciona cómo en el 748 se ejecutó a unos rebeldes en una iglesia que hoy es el emplazamiento de la mezquita al-Jama pero no menciona nada más en esa misma época Ibn Hayyan habla de cómo la mezquita se construyó sobre una mezquita previa que había sido construida por los conquistadores y cita como fuente de esta información a Al-Razi, un historiador del siglo anterior ninguno habla de una iglesia este no es ese Al-Razi es que no quería poner otra portada sosa la idea de que la mezquita se construyó sobre una iglesia nos viene de autores como Ibn Idhari de Marruecos que escriben el siglo XIII Ibn Idhari nos cuenta cómo tras la conquista una iglesia dentro de la ciudad de Córdoba quedaría dividida en dos con los cristianos y los musulmanes compartiendo el espacio en paz y armonía unas décadas después Abderramán I ofrecería a los cristianos comprar su mitad del edificio para derribarlo y construir ahí la mezquita al-Jama Esta historia sería repetida por otros autores durante los siguientes siglos siendo la versión más famosa la que recoge al-Makari en el siglo XVII Aquí es donde se menciona que la iglesia tenía el nombre de San Benint, San Vicente El problema es que esta historia no solo está escrita siglos después de los hechos que narra sino que además es carcada otra leyenda popular sobre la construcción de la mezquita de Damasco una leyenda que ya corría por el siglo IX y que tiene los mismos elementos un templo cristiano que tras la conquista se divide en dos mitades para compartir el espacio de culto en paz y armonía hasta que unas décadas después el emir ofrece a los cristianos comprar su mitad del edificio para levantar una mezquita espectacular asociada a su poder y resulta algo difícil de creer que lo ocurrido en la capital original de los Omeyas se repitiese casualmente punto por punto en Córdoba justo después de la conquista así que parece que lo que tenemos aquí es un tópico literario una leyenda que al igual que los Omeyas viajó de Damasco a Córdoba pero si las fuentes escritas no son del todo claras no pasa nada tenemos las fuentes materiales ¿no? si la mezquita se construyó sobre una iglesia tienen que quedar restos bajo el suelo así que vamos con la arqueología esperad vamos a necesitar otra línea pero esta de arriba abajo para ver los distintos niveles de lo que hay debajo de la mezquita como una tarta bien la primera vez que se excavó el suelo de la mezquita para ver qué había debajo fue en los años 30 en una excavación dirigida por el arquitecto Félix Hernández para esta época lo de que la mezquita de Córdoba se había construido sobre la iglesia de San Vicente era ya una leyenda urbana así que esperando encontrar la basílica de San Vicente Félix se excavó donde parecía más obvio en el terreno de la primera mezquita de Abderramán I pero hay un problema y es que aunque Hernández tenía mucho entusiasmo por encontrar la iglesia de San Vicente no encontró nada o nada lo que se pudiese llamar una iglesia al menos Hernández no publicó los resultados y la documentación disponible es bastante escasa pero sí que encontró estructuras y varios niveles de ocupación bien esto es el suelo de la mezquita hoy en día lo que se encontró Hernández fue un nivel con mosaicos romanos y los cimientos de una casa a unos 3 metros de profundidad encima de esto a unos 55 centímetros por debajo del nivel de suelo actual se encontró un edificio ruin con solería de hormigón y paredes de mampostería mala muros chuchurríos esto es lo que se encontró en la sala de oración y en el patio a unos 2 metros de profundidad se encontró un edificio tardorromano con un pórtico ninguna de estas cosas le parecieron que pudieran ser una iglesia visigoda pero como los resultados o la falta de ellos no se publicaron pues aún podían quedar dudas no sería hasta los años 90 que el arqueólogo Pedro Marfil volvería a excavar en la mezquita abriendo una zanja en el patio y además de excavar se dedicó a recopilar toda la información disponible sobre las excavaciones de los años 30 para intentar darle sentido y comparar lo que encontrase él con lo que sea que se hubiesen encontrado 60 años antes y esto tiene mucho mérito ya no sólo porque excavar en los años 30 era... bueno menos detallado también porque intentar dar sentido a una investigación que no has hecho tú y que lleva décadas olvidada es... bueno como uno acaba con una pared llena de fotos conectadas con hilos bien Marfil se encontró tres niveles que puso en relación con lo que se había encontrado Hernández el nivel más antiguo era un nivel con muros de opus vitatum que es una técnica de construcción romana que mezcla hiladas de piedra con hiladas de ladrillo y suelos de opus signinum básicamente suelos hechos de trocitos de ladrillo mezclados con cal no os preocupéis si no se os quedan los latinajos no son importantes lo importante es que este nivel es equivalente al nivel más antiguo que encontró Hernández a unos tres metros de profundidad el siguiente nivel se eleva casi un metro y consiste sobre todo en muros bastante tochos de sillería que podrían datarse entre los siglos quinto y sexto y ya en el último nivel antes de la construcción de la mezquita nos encontramos con muros con una base de mampostería y un alzado de tapial básicamente los muros chuchurrios en esta última fase asociada a estos muros hay varios niveles de suelo uno tras otro el último siendo del siglo octavo justo antes de la construcción de la mezquita es decir que sí que había algo debajo de la mezquita que tuvo que derribarse para construirla pero es una iglesia bueno aquí es donde entra el debate las excavaciones habían revelado dos conjuntos de edificios que en algunas épocas parecían estar asociados pero su función no estaba muy clara y ninguno parecía ser una iglesia y es aquí cuando nace la idea del complejo episcopal que lo de la iglesia de San Vicente de las Fuentes no era una iglesia sino un conjunto de edificios asociados al obispo como una figura poderosa conocemos complejos episcopales de esta época en otros puntos de la península como por ejemplo en Ellín en Tarrasa en Barcelona estos complejos episcopales tenían una iglesia pero también otros edificios como un palacio para el obispo cementerios digamos que estos eran sitios con enjundia con postín claro esto es muy conveniente porque te permite explicar por qué ninguno de los edificios que se encontraron era una iglesia porque en realidad eran parte de algo más grande de un proyecto megalómano que en conjunto tenía una función religiosa eran como la ciudad de las artes y las ciencias o el recinto de la expo así que vamos a ver en qué consisten estos edificios bien en el patio de la mezquita estaba el pórtico tardorromano que para algunos autores podía haber sido una especie de sala de audiencias del obispo conocemos otros ejemplos en villas urbanas de la época básicamente un espacio grande y espectacular que sirve para representar que el propietario de ese edificio es una persona importante tras la caída del imperio romano en muchas ciudades el obispo se convirtió en la figura de poder local así que esto tendría sentido el problema es que nada indica que este espacio este edificio tantocho este pórtico para representar el poder del propietario perteneciese a un obispo además siendo que estaba dos metros por debajo del nivel del suelo y que encima tenía unos muros chuchurríos con una orientación distinta pues tampoco parece muy claro que este edificio perteneciese a quien perteneciese siguiese en uso cuando llegaron los musulmanes luego está el edificio que se encontró en la sala de oración este era el mejor candidato para ser la famosa iglesia porque se encontraron con un ábside ábside es cuando el edificio termina en un semicírbulo en plan a los cristianos les encantan sus ábsides pero hay varios problemas el primero es la orientación una iglesia habría estado orientada de este a oeste como todas las iglesias de esta época que conocemos claro esto no sería un problema si nos imaginamos que los planos dibujados por Hernández estaban mal orientados y giramos el edificio unos 90 grados como algunos autores han propuesto pero incluso con esas no hay elementos que nos hablen claramente de una función religiosa de este espacio los ábsides son muy conocidos en la arquitectura romana y tardorromana tanto con funciones públicas como privadas así que que tenga forma de circulito al final tampoco dice tanto la única prueba que podría indicar un uso religioso es que se encontró un ladrillo con una marca de artesano y un crismón que es un símbolo cristiano pero ladrillos con estos símbolos también han aparecido en esta época en edificios no religiosos como por ejemplo en un orreo además sigue sin estar claro que este ábside siguiera en uso en la fase 3 que sería lo que estaría visible sobre el nivel del suelo cuando llegaron los conquistadores y tampoco se han encontrado elementos que aparecen en todas las iglesias y complejos episcopales de esta época como por ejemplo una necrópolis en resumen no hay pruebas definitivas de un uso religioso de este espacio algunos arqueólogos como Marfil propusieron que ya desde el nivel más antiguo esta zona tuvo un uso religioso mientras que para otros como Hernández esos niveles con los mosaicos tan bonitos eran de viviendas romanas los restos con más enjundia y que a lo mejor podrían ser de un edificio importante son los de la segunda fase donde la función religiosa no queda muy clara y los restos que estaban más cerca de la superficie y que serían lo que estaba en pie cuando la ciudad fue conquistada por los musulmanes pues daba un poco de pena verlo la cosa es que no hay pruebas definitivas y más bien parece que los trabajos que se han hecho para intentar entender qué hay debajo del suelo de la mezquita han intentado encajar a la fuerza los restos arqueológicos con el relato escrito unos siglos más tarde y procedente de una leyenda venida de Damasco no se está analizando la arqueología por sí misma sino más bien para validar una versión preescrita como si te encontrases un bloque con forma triangular y lo intentases meter a la fuerza por el agujero con forma cuadrada simplemente porque es el que ya tenías cuando la teoría de la iglesia ya no se podía sostener la mítica basílica de San Vicente se convirtió de repente en un complejo episcopal pero los elementos que se han identificado son dudosos y aún así faltarían aún muchas partes que un complejo episcopal o una iglesia deberían tener como por ejemplo el baptisterio o el cementerio o la casa del obispo cosas que necesitamos encontrar si queremos que se sostenga lo que por ahora no deja de ser una hipótesis pero eso al cabildo de Córdoba se la pela si vas a la mezquita hoy lo primero que te vas a encontrar nada más entra es va a ser un suelo de cristal a través del cual puedes ver unos mosaicos unos mosaicos preciosos unos mosaicos un besito de chef y al lado de estos mosaicos vas a ver un panel enorme hablándote del complejo episcopal de San Vicente bien la cosa es que estos mosaicos no pudieron ser parte del complejo episcopal porque no convivieron con el dichoso ábside ni con el dichoso pórtico que se supone era la sala de audiencias del obispo esos mosaicos están a tres metros debajo del nivel del suelo y los niveles de arrasamiento de esa habitación están a más o menos unos dos metros por debajo del nivel del suelo eso quiere decir que para cuando se construyen el pórtico y el ábside que te quieren vender como parte del monumental complejo episcopal de San Vicente esos mosaicos estaban tapados cubiertos no los veía nadie incluso los arqueólogos que defienden la existencia del complejo episcopal no creen que los mosaicos formasen parte de la iglesia original pero que le vamos a hacer los mosaicos lucen mucho para enseñar a los turistas fueran de una casa romana de la piscina de tu tío o del susuncorda así que toca mostrarlos para vender la burra que me quiere sonar que eso de mentir era un pecado o estaba en uno de esos mandamientos o algo pero mira es igual rezad tres lucíferes nuestros y estamos en paz también instalaron una serie de vitrinas llenas de objetos que supuestamente vienen de la iglesia de San Vicente pero de los objetos expuestos únicamente tres proceden de la excavación y aún así no conocemos su contexto y podrían perfectamente ser expolios de edificios cercanos que se utilizaron para construir la mezquita cuando hernández el arqueólogo que quería encontrar la iglesia de San Vicente los excavó no los comentó como prueba de la existencia de ninguna iglesia pero hoy al visitante se le van a mostrar como pruebas del carácter indudablemente cristiano de lo que hay debajo de la mezquita hay que tener en cuenta que conocemos otros complejos episcopales en la península y que en ninguno de ellos se implantó una mezquita encima sino que fueron abandonados antes de que la gente empezase a construir casas en las ruinas y en muchas ciudades españolas debajo de la catedral se han encontrado restos de la mezquita aljama de la ciudad pero debajo de estas aún no se han encontrado restos de ninguna iglesia preislámica si realmente en Córdoba se utilizó este modelo de implantación ocupando los lugares religiosos de quienes estaban antes sería un caso único la cosa es que no sabemos exactamente qué hay debajo de la mezquita y el debate sobre si los edificios que se encontraron tuvieron una función religiosa o no lleva arrastrándose décadas desde que Hernández hiciese las primeras excavaciones hasta hoy y en los últimos años se ha seguido excavando en 2017 el propio Cabildo contrató un estudio multidisciplinar de expertos que excavaron en el patio de la mezquita y ni siquiera ellos encontraron evidencias de la dichosa basílica aunque dicen que sí que encontraron restos cristianos ahora mismo hay un nuevo proyecto para excavar en la mezquita dirigido por Alberto León un gran arqueólogo y grandísima persona por lo que han ido adelantando sí que han encontrado restos que podrían probar de una vez por todas lo del dichoso complejo episcopal y eso sería algo espectacular porque nos ayudaría a entender mejor un periodo del que aún tenemos muchas lagunas todavía no han publicado los resultados y cuando los publiquen habrá expertos que estarán de acuerdo otros que los maticen y otros que pondrán esos resultados a debate porque así es como avanza el conocimiento científico y sé lo que estáis pensando tanta matraca con que si niveles arqueológicos que si iglesia que si basílica que si tal que si cual qué más da y qué tiene que ver con la pregunta de si la mezquita de Córdoba debería ser propiedad de la iglesia o del estado buena pregunta realmente en la batalla por la titularidad de la mezquita da absolutamente igual qué es lo que hubiera por debajo de la mezquita en el siglo octavo pero el cabildo de Córdoba lleva años utilizando el mito de San Vicente para dar peso a su legitimidad para transmitir la idea de que esto siempre ha pertenecido al obispo y que lo que estás visitando es fundamentalmente una iglesia y para esto no sólo te muestran los mosaicos romanos con los años el discurso que se presenta al turista ha ido cambiando y ha ido pasando a dar más y más importancia a la iglesia por ejemplo en los folletos del año 2000 lo primero que leerían los turistas sería una parte titulada los orígenes donde se decía es un hecho histórico que la basílica de San Vicente fue expropiada y destruida para edificar sobre ella la posterior mezquita cuestionando el tópico de la tolerancia que supuestamente se cultivaba en la Córdoba del momento cuando no es un hecho histórico e incluso las fuentes que mencionan esa iglesia no dicen que Abderramán expropiase la iglesia sino que la compró generosamente que tampoco sé yo que tiene de malo expropiado pero no os preocupéis que en ese folleto también se hablaba de la historia de la mezquita concretamente en un apartado titulado la intervención islámica que bueno intervención es una forma de llamarlo supongo habrá que preguntar a los turistas si venían a visitar la mezquita de la intervención esa de la que usted me habla porque a lo mejor resulta que venían por las cúpulas encaladas barrocas oye la voz me está matando quien iba a pensar que estando medio desnudo en mi casa en septiembre en Inglaterra iba a tener problemas de voz de voz pero bueno show mas go on dios me encanta lo sexy que estoy en 2015 al final de la visita recibías otro folleto titulado la verdadera historia de la catedral en el que se te hablaba de la inmatriculación y se justificaba no solo con la consagración de la iglesia en 1236 sino también con la existencia de un complejo episcopal anterior a la mezquita y mientras las partes de la mezquita propiamente dichas las partes que bueno todo el mundo viene a visitar pasan a un segundo plano por ejemplo no se traducen las inscripciones árabes ni se habla de cómo era el rito islámico del rezo hace unos años instalaron unos aseos para los visitantes justo al lado del migraf de Al-Hakam II algo que por supuesto fue protestado por vecinos por historiadores por arqueólogos y la iglesia tampoco ha cuidado del espacio como deberían a veces incluso saltándose la ley del patrimonio histórico a la torera y dañando el edificio pero bueno este desprecio a ciertas partes de la historia de un edificio complejo tampoco debería sorprendernos cuando luego tenemos al obispo diciendo que la mezquita es en realidad un edificio bizantino y que los muros solo pagaron las obras una tilita no nos vendría mal excelencia esta historia compleja tampoco es una que el visitante medio vaya a oír porque el obispado controla qué guías turísticos pueden acceder a la mezquita estos guías necesitan un carne específico que da el obispado al margen del que ya han tenido que conseguir para ser habilitados como guías turísticos por la junta de Andalucía estos guías son aprobados por la iglesia y tienen que pasar un test especial para asegurarse de que repiten la versión autorizada de la historia del edificio y el obispado ha puesto dinero para asegurarse de que esta versión va a ser la que la gente aprenda patrocinando también por ejemplo vídeos educativos la basílica de san vicente probablemente formaba parte de un conjunto oh no no tú otra vez compuesto por varios edificios y que debía ocupar una superficie mayor que la del actual mezquita catedral yo ya había dejado atrás esta parte de mi vida este último añadido cerró un ciclo de mil años de historia que va de la hispania visigoda a la españa imperial de felipe segundo en definitiva el obispado está ejerciendo el monopolio sobre lo que se puede decir o no acerca de un lugar que es patrimonio de la humanidad en 2010 el ayuntamiento con fondos de la unión europea pagó un espectáculo de luz y sonido que se proyectaría en la mezquita pero el cabildo lo censuró porque incluían músicas extrañas y caballeros árabes el nuevo guión editado por la iglesia entre otras lindezas decía cosas como que la arquitectura andalusí no existe como tal y que era todo una herencia del arte cristiano todo esto son actos de selección cuando no son directamente mentiras para presentarte el edificio de una manera muy concreta la manera que más beneficia a la iglesia para proteger la titularidad del edificio y legitimar la inmatriculación aquí la historia y la arqueología se utilizan para proteger unos intereses económicos porque esa es otra la iglesia lleva años diciendo que todo lo que recaudan de la mezquita va a parar al propio mantenimiento del edificio esto incluso se lo decían a los visitantes en los folletos del 2015 que intentaban justificar la inmatriculación que la polémica de si la mezquita debería ser de la iglesia o no al final es inútil porque total ellos lo único que hacen es mantener el edificio quiere decir por supuesto que no quieren enriquecerse es la iglesia pero he estado investigando y los números no cuadran veréis por ley la iglesia no tiene por qué hacer públicos sus ingresos y tampoco está obligada a declarar legalmente esos ingresos o a tributarlos lo cual en un estado confesional es bueno, una elección y esto hace que encontrar datos concretos de ingresos y gastos en la mezquita de Córdoba sea algo difícil pero no imposible la mezquita de Córdoba recibe más de 2 millones de visitantes al año y la entrada estándar cuesta 11 euros la periodista Carmen Reina calculó que eso serían unos 15,5 millones de euros al año si tenemos en cuenta cosas como tarifas reducidas, descuentos, etc. y 15,5 millones de euros al año son muchos euros para dejarse en el mantenimiento de un edificio pero hay más porque en 2021 el Obispado hizo público su plan director para la gestión de la mezquita durante los próximos 10 años y en ese plan especifican que prevén unos ingresos de 8 millones de euros al año y que el gasto medio anual durante los anteriores 10 años había sido de 2,25 millones de euros que iban a aumentar a 2,5 para la siguiente década para cosas como difusión, conservación, restauración, documentación esto deja un 70% de los ingresos o lo que es lo mismo 5,5 millones de euros al año que no van a parar al mantenimiento del edificio y que por supuesto no se van a declarar 5,5 millones de euros al año por la explotación de un bien público que han convertido en privado y por el que no se pagan impuestos como el IVA o el impuesto de sociedades 5,5 millones de euros al año que son posibles por una ley que da unos privilegios brutales a la Iglesia dentro de un estado aconfesional y el mismo plan director detalla que ese margen de un 70% de beneficios está en línea con los márgenes de los años anteriores así que esos folletos que repartían a los turistas diciendo que todo lo que ingresan de la mezquita de Córdoba va a parar al mantenimiento del edificio mentían y de nuevo me consta que esto es un pecado creo porque la gestión de la mezquita al final no es solo una forma de asentar un discurso de la Iglesia como una institución fundamental en la historia de España desde los visigodos hasta hoy también es una operación económica para enriquecerse y en gran parte esto es posible gracias al relato que el obispado ha construido abusando de las fuentes históricas y arqueológicas desde la inmatriculación el cabildo ha hecho uso de todas las herramientas posibles para dar la versión de la historia del edificio que más justifica su propiedad ya sea haciendo pasar por hechos históricos lo que la comunidad científica aún pone a debate ya sea seleccionando ciertos momentos de la historia del edificio o mintiendo directamente la mezquita catedral de Córdoba es un edificio complejo fue construida por los omeyas como un símbolo del poder de su dinastía y del poder del islam en la península ibérica y durante los 1300 años siguientes ha sido transformada de manera continua es un edificio que fue nombrado patrimonio de la humanidad no por ser una catedral o por ser una mezquita sino por ser un símbolo de una historia recorrida por distintos usos del mismo espacio es un espacio híbrido símbolo de distintas religiones es un monumento nacional pero la iglesia ha secuestrado este espacio y ahora en él se muestra solo la versión que más le conviene la mezquita catedral de Córdoba debería ser un monumento gestionado por la nación por supuesto que mantenga su estatus como templo cristiano donde voy a ir si no a purgar mis pecados pero su gestión no debería estar en manos de unos pocos que además van a dar una versión parcial de la historia del edificio y llamar a lo otro una intervención pero bueno eh que a lo mejor yo me equivoco y si el deán de la catedral saca a la luz esos documentos que tiene bien guardaditos y que demuestran la propiedad de la iglesia pues pues yo borro este vídeo Dios me está quitando la voz a lo mejor lo de ir quedándome progresivamente sin voz es un castigo divino mal youtuber, mal youtuber, mal youtuber mira lo que me faltaba aguantará la voz o no aguantará lo veremos en las próximas horas gracias 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 ¡Gracias!